continuamos con el signo regido por júpiter atención sagitario sagitario te encomiendan cosas muy importantes a nivel laboral vas a estar un poco distraído y de repente queriendo resolver todo a la vez no obstante los resultados que tengas finalizando el día van a ser muy positivos has estado imaginando de repente un proyecto que sentías que no se iba a dar hoy todo empieza a gestionarse y a darse a tu favor con respecto a la parte sentimental cuídate un poco de las de ir rápido con respecto a un tema sentimental algo empieza a acelerarse algo empieza a pasar que va a ser positivo que de repente simplemente es como que muy demente controlar a tus impulsos controlar tus pasiones número de suerte es el número 4 seguimos con el signo de capricornio capricornio muy buenas noticias con respecto a un tema familiar que de repente estaba en tu mente que no termina más por resolver te acompañan mucho las copas en cuestión a la parte profesional eso quiere decir que vas a estar muy vulnerable muy sensible y de repente acelerando una situación que tienes que tomar lentamente con respecto a la parte sentimental vas a finalizar algo hoy cortas con una situación quizá inicialmente un tanto doloroso pero al final va a ser para renovarte para cambiar totalmente tu experiencia efectiva puede ser que cortes radicalmente con una pareja o bien que cortes con lo negativo de una relación sea lo que fuera te va a ayudar y simplemente ten cuidado con sentimientos extremos como la venganza la venganza el odio o el rencor no te dejes llevar por estos aspectos el día de hoy y nunca número de suerte es el número 13 seguimos con el signo de acuario acuario esto va a ser un día de situaciones inesperadas pero gracias a la habilidad tu inteligencia vas a tener el control de todo no te vas a equivocar cambio de planes con respecto a posiciones de trabajo nuevas alternativas se dan también y en lo referente a la parte sentimental estás escapándote de alguien estás escapándote de un tema que tienes que aclarar tienes que ser más consecuente con tus actos no dejes cosas pendientes número de suerte el 22 seguimos con el signo de piscis piscis hoy te enfrentas a una persona y no te conviene pelear de repente tienes todo a tu favor para que la justicia te acompañe pero si tú buscas defender tus derechos con una actitud que de repente rivalizadora lamentablemente te puedes meter con una persona que sea más radical y más conflictiva que tú no pelees con nadie busca solucionar tus problemas y las injusticias que sientas de otra manera con respecto a la parte sentimental más bien acá el terreno se transforma totalmente y se vuelve como que un ambiente muy positivo el sol te acompaña un brillo muy positivo muy importante que te permitirá no solamente llamar la atención de cualquier persona que tengas alrededor si alguien te interesa en lo particular una pareja que esté contigo o alguien que se alejó hoy vas a tener la opción de cambiar totalmente esa situación y unirte verdaderamente al amor la carta del sol implica el matrimonio las uniones formales y la realización mira todos los aspectos y las energías que en el amor si te favorecen número de suerte el 19 hemos finalizado con estos signos tú ya sabes que puedes comunicarte conmigo al 4 7 2 8 2 44 y al 4 45 0 3 40 si quieres una consulta personal y también puedes agregarme al facebook como yandarot que tengas un excelente día y nos encontramos mañana chau adiós 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 Gracias.